Pues la inspiración del corto empezó por el personaje que hace Erika Bleda, la actriz, en el mismo corto, que es un personaje que es muy recurrente en ella cuando salíamos, cuando quedábamos, y pensé en ponerlo en un contexto y una historia, y bueno, pues a raíz de ahí se creó esta historia sobre las mentiras que se cuenta una pareja para intentar seguir hacia adelante y estar bien a pesar de las mentiras.